Dobla Nuno Mendes, a ponerle el fondo, Nuno Mendes... ¡Aquí llega! ¡Aquí llega! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Bernardo Silva! ¡Marca Portugal! ¡Marca Bernardo Silva! Gran jugada de Rafa Leao para Nuno Mendes. El balón que se le quedó un poquito atrás a Cristiano Ronaldo, pero desde la derecha, en segunda instancia, apareció el jugador del Manchester City, Bernardo Silva, para fusilar al portero turco, para poner el primero en el marcador. Se adelanta Portugal, lo hace por mediación de Bernardo Silva. Estamos en el 22 de la primera. ¡Turquía 0, Portugal 1! Si íbamos entrando bien a Leao por la banda, ya acumulan hasta... Pase ahora, se equivocó Joao Cancelo, no era el pase. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Gol, gol, 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 gol de Portugal! ¡Gol, gol, 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 gol en propia puerta! ¡Vaya fallo entre Samet Akandim y el portero Atalai para poner el 0-2 a favor de Portugal! Quiero ver la repetición, pero ni siquiera lo hemos visto. Hemos visto ya el balón dentro. Se equivocaron. El pase de Joao Cancelo sobre Cristiano no es bueno. Finalmente se la retrocede. ¡Qué horror! La primera regla del fútbol. ¡Qué horror! ¡Claro! La primera regla del fútbol. No se la pases al portero en la portería. Claro, si es que no ha mirado. Es que si el portero se va hacia la izquierda. Claro, si es que si el portero lo hace bien, porque el portero le da el apoyo. Atención, que viene Cristiano para marcar. Cristiano, 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 se la deja a Bruno Fernández. ¡Gol, gol, 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 gol de Portugal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bruno! ¡Asistencia, el pase de la muerte de Cristiano! ¡Toma! ¡Empújala, métela tú! ¡Asistencia de Cristiano! ¡Gol de Bruno Fernández! ¡Sentencia el partido Portugal! ¡Turquía cero! ¡Portugal tres!